¿Sabías que? La Nintendo 64 originalmente iba a ser llamada Ultra 64, esto en tributo a la línea de juguetes Ultra lanzada por Nintendo durante la década de los 60's. Sin embargo, el nombre Ultra Games ya estaba registrado por Konami para su utilización en videojuegos, por lo que Nintendo tuvo que cambiar el nombre y logotipo de su consola por el que conocemos actualmente. Otro nombre que recibió la consola fue Convoy 64, nombre con la cual fue comercializada en Corea del Sur. Por cierto, originalmente la apuesta de Nintendo no era por utilizar cartuchos, tampoco CD-ROM, sino un sistema sofisticado de juegos en la nube vía streaming a través de internet por cable coaxial, un sistema del cual estaba a cargo Mark Anderson. Cuando la idea fue rechazada, Mark salió de Nintendo para fundar Netscape, un navegador del cual nació el actual Mozilla Firefox. El pasado 18 de julio de 2017, Nintendo registró ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la marca de cuatro mandos, que corresponden a los controles de NES, Super Nintendo, Switch y Nintendo 64. El registro de los tres primeros tiene toda lógica, ya que Nintendo está comercializando dichos mandos, ya sea gracias a las ediciones minis o a la propia consola híbrida de Nintendo, respectivamente. Pero, ¿qué sentido tiene el registro del mando de la Nintendo 64? ¿Acaso estamos a punto de ver la versión en miniatura de la consola de 64 bits de la gran nene? ¡It's me, Mario! Y es que al hablar de la Nintendo 64, hablamos de un capítulo muy importante para la historia de los videojuegos. En 1996 llegó al mundo la consola que, en ese entonces, se promocionaba como la más potente de la historia, dispuesta a enfrentar a sus dos contrincantes, la Sega Saturn y la PlayStation de Sony. Para la 64, Nintendo finalmente confió al sistema de juegos en cartucho, en lugar de irse por la tecnología CD-ROM, pues según ellos, les ofrecía más seguridad en cuanto a filtros anti-piratería se refiere, y tenía tiempos de carga casi nulos, en comparación a la tecnología de discos compactos, que tenía bastantes pantallas de carga. Además, la utilización de cartuchos permitía que estos tuviesen un pequeño espacio de memoria propia, y pudieran hacer uso de mini procesadores integrados para aumentar el rendimiento de la consola. La consola, a su vez, fue dotada de un chip de 64 bits, capaz de renderizar modelados en 3D con una gran calidad gráfica. Otro gran punto a favor de la consola fue la inclusión de un joystick analógico, el cual era ideal para las tres dimensiones. Todo suena fantástico, pero la realidad fue otra. A pesar de sus desventajas, los CDs eran mucho más baratos de producir que los cartuchos, por lo cual los juegos eran más baratos. Además de que su capacidad de almacenamiento era de 700 megabytes, una capacidad por demás mayor que la de cualquier cartucho de Nintendo 64, cuya mayor capacidad era de tan solo 64 megabytes, algo que permitía a los juegos de PlayStation estar cargados de escenas cinemáticas, mejor sonido digital y mundos más grandes. Pero no todo fue malo, los juegos que llegaron para la consola, sin duda alguna, marcaron época, empezando por Super Mario 64, el auténtico estandarte de la consola, que se convirtió en el primer juego de plataformas totalmente tridimensional de la historia. Tiempo después llegaría el que durante mucho tiempo fue considerado como el mejor juego jamás creado, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y ni qué decir de los juegos que hicieron que la Nintendo 64 fuera una consola enfocada en el multijugador. Gracias a sus cuatro entradas para mandos, juegos como GoldenEye, Super Smash Bros., Mario Kart y Mario Party, se convirtieron en el centro de las reuniones entre amigos. Repasando la estrategia de Nintendo con NES y Super Nintendo, de lanzar consolas en versión mini y con juegos precargados, las posibilidades de recibir una Nintendo 64 mini son bastante altas. Pues si hacemos caso a la noticia que comenté al inicio, y al hecho de que la Nintendo 64 se registró como la consola retro que tuvo más ventas durante esta época navideña, nos hace pensar que la Nintendo 64 Classic Mini está muy cerca de hacerse realidad. ¿Cuándo la tendremos? Si Nintendo sigue con su estrategia comercial habitual, podríamos estar viendo una nueva mini consola entre los meses de septiembre y noviembre de este año. Todas estas especulaciones se vuelven más fuertes si nos ponemos a pensar en la negativa de Nintendo de llevar la consola virtual a la Nintendo Switch, y hasta la fecha, no dar detalles al respecto. Todo parece indicar que Nintendo está retrasando todo indicio de consola virtual en Nintendo Switch para fortalecer las ventas de sus consolas en miniatura. Incluso, en semanas recientes se filtró una supuesta lista de 19 títulos que incluiría la consola, entre los cuales se encuentran 1080 Degrees Snowboarding, Bomberman 64, Donkey Kong 64, Exit Bike 64, F-Zero X, Kirby 64, The Crystal Shirts, Mario Golf, Mario Kart 64, Mario Party 2, Mario Tenis, Paper Mario, Pokémon Snap, Zen and Punishment, Star Fox 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora's Mask, Wave Race 64, y Justice Story. Todos los juegos que aparecen en este listado fueron desarrollados o distribuidos por la propia Nintendo, y prácticamente están los grandes clásicos de la consola incluido. Sin embargo, la compañía podría tener más problemas para incluir títulos como GoldenEye 007 o Banjo-Kazooie, clásicos de la consola, pero cuyo dueño de derechos es Rare, empresa que ahora es subsidiaria de Microsoft. Viendo que la construcción de la NES Mini y la Super Nintendo Mini es exactamente igual por dentro, es posible que, de ser realidad, la Nintendo 64 Mini esta vez no opten por este mismo diseño, ya que se requiere de algo más de potencia para emular dichos juegos, aunque está claro que el precio será superior y podría acercarse a los 100 dólares. Debemos aceptar en que Nintendo está explotando como nadie la tendencia vintage que está tan de moda en el mundo de los videojuegos y en prácticamente todos lados. Las consolas mini han sido una grandísima idea de parte de Nintendo. Las ventas de la versión miniatura de la NES oscilan entre las 2,3 millones de unidades en tan solo medio año de ventas, y estamos esperando a que Nintendo vuelva a venderla, cosa que ya confirmaron que van a hacer. Mientras tanto, la Super Nintendo Mini ha vendido ya más de 2 millones de unidades, superando incluso a consolas como la PlayStation 4 en el mes de septiembre del 2017. Así que la idea no es nada descabellada. Lo único que les pedimos es que, si llegan a lanzarla, no nos dejen caer en manos de la reventa y que hagan un plan lejano a la típica escasez artificial tan propia de la casa. Aunque ya sabes que si tenemos suerte, podrás adquirir tu pequeña Nintendo 64 en las tiendas de X Uruguay. No te olvides de visitarlos y seguirlos en sus redes sociales para enterarte de todas sus novedades. ¿Y tú qué piensas? ¿Tendremos Nintendo 64 Mini este año? ¿O Nintendo nos sorprenderá con algo diferente? Yo soy Evermed y los veo en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!